muy pero muy buenos días esperamos que estés bien preparado para lo que se viene porque hoy te vamos a presentar uno de los mejores entrenamientos para exigir como nunca antes a tus hombros y también a tus abdominales y como siempre no podés dejar de lado la entrada en calor de tus manguitos rotadores para cuidar tus articulaciones de tus hombros y no terminar popeandotelos 3 series cada abrazo entre 12 y 15 repeticiones y con un peso liviano para asegurar una entrada en calor ideal esto fue todo lo que hicimos en esta entrada en calor momento de hacer los primeros ejercicios de este increíble entrenamiento y qué mejor para ahorrar tiempo exigirte al máximo y de paso acelerar un poco tu ritmo cardíaco que una tri serie al mejor estilo u opaquero vas a empezar con vuelos laterales trampa porque trampa porque básicamente va a ser en contra de todo lo que solemos decirte y hacer un pequeño envión para poder mover un peso más alto por 15 o hasta 20 repeticiones siempre asegúrate de hacer el movimiento descendente controlado y cuidando tu espalda al máximo esto te va a permitir sorprender a tus hombros como nunca antes y obviamente te va a ayudar a llevar las ganancias musculares del departamento de hombros a un nuevo nivel terminada tu serie de vuelos laterales vas a tener una colchoneta cerca porque automáticamente vas a pasar a ponerte boca arriba y hacer abdominales inferiores llevando la punta de tus manos a los pies enfocando toda tu energía y concentración mental en la contracción de tus abdominales inferiores en este caso fueron 15 a 20 repeticiones por serie en todas las hicimos por último de nuevo sin descanso entre ninguna de las series pasamos al tercer ejercicio la frutilla del postre para hacer que tus hombros te pidan por favor que les des un respiro y es en estos momentos donde vas a estar haciendo el verdadero progreso vas a hacer vuelos laterales parciales con una banda sostenido con tus pies hasta que literalmente no puedas hacer una sola repetición más y haya llegado al fallo muscular completo este va a ser el último ejercicio de esta triserie y ahora si vas a poder descansar dos minutos enteros antes de empezar nuevamente los tres ejercicios pequeña recomendación puedes hacer clic en el vídeo que ves en pantalla para los mejores tips para cuidar tus hombros y no lesionártelos terminada la triserie seguimos avanzando en este entrenamiento guopa quiero y no tenemos nada más que sorpresas para presentarte en este caso especial uno de los mejores ejercicios combinados que probamos hasta ahora para que trabajes tus hombros y abdominales oblicuos al mismo tiempo lo que vas a hacer es un press de hombros unilateral cada brazo por separado y cuando termines la repetición antes de empezar la próxima vas a agarrar la barra con tus dos manos y controladamente hacer un twist para tus abdominales oblicuos asegúrate de estar con tu concentración al 100% en este ejercicio ponele total atención sobre todo mantener firme sin tensión a tu zona lumbar tus hombros y tus abdominales este increíble ejercicio también va a trabajar tu pecho superior tus tríceps y todos los músculos estabilizadores de tu zona media en general simplemente no podés pedir algo más completo momento de seguir trabajando en el ancho de tus hombros y darle esa forma en vea a tu cuerpo trabajando nuevamente la zona media de tus deltoides nueva triserie esta vez vuelos laterales a un brazo con mancuernas fue el primer ejercicio que elegimos no es necesario aclarar lo impresionantemente efectivo que es este ejercicio para trabajar bien específicamente la parte lateral de tus hombros y como si eso fuera poco de nuevo vas a estar entrenando tus abdominales oblicuos para mantener la estabilidad de tu cuerpo durante el ejercicio terminada la serie de vuelos laterales a un brazo con esa misma mancuerna vas a tirar de boca arriba y hacer abdominales con brazos estirados esta vez para entrenar la zona más alta de tus abdominales de la misma manera que con tus hombros los abdominales también tenés que entrenarlos asegurándote de estar cubriendo las tres zonas principales que son la zona inferior los obliguos y la parte más alta y central como en la mayoría de los aspectos del fitness y podríamos decir de la vida en general todo está en el equilibrio y la armonía no te olvides de mantener tus brazos fijos a lo largo de todo el movimiento y tenés que buscar llevar la mancuerna hacia arriba usando únicamente tus abdominales ahora llegó el momento llegó el momento de hacer vuelos laterales aunque no lo creas desde esta posición se pueden hacer muy pero muy bien encima vas a estar trabajando tus abdominales desde esta plancha y sin la necesidad de que uses nada más que el peso de tu propio cuerpo puede ser que en un principio te cueste hacer este ejercicio más que nada si todavía no estás acostumbrado a entrenar movimientos de equilibrio y fuerza al mismo tiempo si es así tomate loco calma recordá que el progreso lento y sostenido te puede llevar a resultados impresionantes y empezá apoyando tus rodillas para simplificar y agarrarle la mano a las bases de tu movimiento poco a poco vas a ver cómo se te hace cada vez más fácil y antes que te des cuenta vas a poder estar haciendo más repeticiones de las que jamás pudiste haber pensado últimos ejercicios esta vez vas a terminar con una super serie es decir dos ejercicios consecutivos sin descanso entre cada uno que mejor que ir cerrando este hermoso entrenamiento con un ejercicio para tus hombros posteriores y otro para tus abdominales inferiores que por si no lo sabías es la zona que más nos suele costar desarrollar y definir en nuestros cuerpos hicimos una excelente variación de vuelos posteriores tradicionales bastante más segura para proteger a tus hombros de lesiones y al mismo tiempo igual o más efectiva a la hora de entrenarlos a diferencia de las tradicionales vas a estar apuntando con tus manos hacia arriba flexionar un poco tus codos y llevar las mancuernas a los costados de tu cuerpo y un poco más arriba que la altura de tus orejas último ejercicio para irte con un pump de abdominales inigualable vas a ser isométricos para la zona inferior poniéndote boca arriba y dejando tus piernas un ángulo lo más paralelo al piso que puedas una vez que encuentres la posición justa vas a mantenerla hasta que no puedas literalmente sostenerla por un segundo más así que terminamos esta impresionante sesión de entrenamientos como siempre esperamos que te haya gustado y sobre todo servido para darle un nuevo giro a tus entrenamientos de hombros y salir de cualquier estancamiento que hayas podido estar si fue así dale me gusta al vídeo y no dudes en suscribirte a nuestro canal para estar al tanto de las mejores recetas tips, entrenamientos y todo lo que tenés que saber del fitness para alcanzar tus objetivos físicos esto es todo esto es Wopak hasta la próxima